Costó, costó que viniera, pero ha llegado, ha llegado Pues un día después, un día después, después del lanzamiento del viernes, ¿no? Pues, dando un paseo por mi kiosco habitual, pues ahí estaba, ¿no? Un sábado, un sábado que me ha extrañado mucho como funciona la distribución de Panini Pero bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que está aquí ya, está aquí el álbum, como habéis visto Álbum y revista Juan 139 de Liga Este Bueno, ya sé que, bueno, lo habéis visto en multitud de canales Ahora estamos todos ahí a tope con Liga Este, pero bueno Lo vamos a ver ahora Voy a ir a la mesa, eso que tengo por ahí atrás, ese desastre que tengo ahí atrás Vamos a echar un vistazo, vamos a ver un poco ahí Vamos a dar un... Seguro que a muchos os interesa mi punto de vista, ¿no? Que siempre es bastante particular y peculiar Pues vamos a abrir la revista, vamos a abrir el álbum Vamos a dar un vistazo de lo que nos sale, los cromos Y a comentar un poco la historia esta Y los que estéis preguntando, sí, efectivamente, creo que se me ve Sí, 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 sí Lo que estáis viendo es la camiseta Tercer equipación del Deportivo de esta temporada Ahí está Y sí, es de Dachegate Y sí, me ha valido 13 euros Y sí, la voy a poner para dormir porque es una puta mierda O sea, si Dios quiere, tendréis un vídeo esta semana que empieza Tendréis vídeos sobre esta camiseta porque es una verdadera Una verdadera lástima Lo mal hecha que está Sí, sí Lo único decente creo que es el parche este Y el escudo, es el único decente porque Bueno, ya os dejo el spoiler De la camiseta hasta el Deportivo Muchos me habéis preguntado Si han aparecido un Dachegate Las camisetas del Deportivo y tal y cual Pues aquí tenéis una ya Aquí tenéis una Pero ya os digo que Mejor no gastéis el dinero Ya lo gasto yo por vosotros Bueno, lo he dicho Venga, nos vamos a la mesa Y vamos a abrir el álbum y la revista Juego Bueno, ya estamos aquí en la mesa Y como veis he tenido que quitar el cartón Porque él no me da el espacio Pa' mucho Vamos a abrir primero Bueno, abrir Vamos a echar un vistazo rápido a la Juego Que bueno, ya sabéis que últimamente Tampoco no estoy subiendo mucho a la revista Juego Porque no me parece que aporte demasiado Y aparte es una revista que yo prefiero Que le echéis un vistazo a vosotros mismos Que es lo importante Es lo importante Lo importante básicamente de la revista Juego Está siempre en las últimas páginas Porque siempre nos anticipa Ediciones limitadas que nos puedan aparecer De colecciones Regalos que nos pueden interesar Que realmente es lo que importa Bueno, lo dicho Pues aquí por ejemplo Está el anuncio de los chicles de la liga Que es otra cosa que Aquí en donde vivo No ha aparecido Sé que muchos ya los tenéis Los chicles es algo que no suelo hacer Es algo que nunca me ha llamado la atención De los chicles Seguramente suba vídeo Para que yo de enseñarlo y todo eso Pero nada más Es algo que no Es de lo poco que no hago Es de lo poco que no hago Los chicles de la liga A pesar de que estén en el álbum Y por aquí Por aquí como veis Algo que también Yo buscaba mucho Porque ya sabéis que también Los que sois muy fans del canal Sabéis que yo soy muy Muy aficionado a Megacracks Es una colección que siempre me ha gustado mucho Las trincas me gustan mucho Y este año Ha cambiado la tendencia Sale después de la liga este No antes como antiguamente Sale el día 8 de agosto La tendremos en nuestros chicles Así que falta un poquito para ella Y como vemos Pues el diseño del archivador Pues es en color azul Los sobres vengan en color azul Y vemos aquí un poco Los diseños de las cartas Que parecen como sobrios Como más elegantes Como menos infantiles Y es algo que me llama mucho la atención Y espero que con la subida Porque han subido de precio Van a estar en 1€ cada sobre Cajas de 24 sobres A 1€ cada sobre Pues esperamos que suba un poco la calidad Porque el año pasado El diseño estaba muy bien Pero la calidad era bastante mala Sobre todo en las cartas brillantes Que se abrían Que se rompían Se desafía Bueno Muy mal Muy mal Esperemos que con esta subida Pues esté justificado un poco El salto de calidad de Mega Cracks Si no Pues ya veis que Mega Cracks Será una colección Prácticamente residual Espectaculares Cards metalizadas Con 60 All Stars de la liga Que saldrá seguramente Cristiano Ronaldo Ya os lo adelanto Con la información más completa De los jugadores Nada de Adrenalin Adrenalin hasta Nero No tendremos nada Y tenemos por aquí Pues en el próximo número De la Jugón La 140 Pues los cromos conmemorativos De la Jugón Que ya es un clásico Y dos paquetes de Mega Cracks Con dos cards de edición limitada Que es lo de siempre ¿No? Las cards limitadas De la revista Jugón Siempre han sido Obo Mega Cracks O siempre han sido Pues Adrenalin En su día Así que nada La revista Jugón Por aquí Hacemos así un poquito El álbum Quitamos los sobres El álbum Que bueno Ya lo visteis En el vídeo anterior Que subí Con el anticipo Antes de que saliera La Liga Este Un poco el vistazo Vamos a echar un vistazo Rapidito también ¿No? Vamos a ver Pues el índice Como siempre Escudos entrenadores ¿Vale? Que está muy bien Los entrenadores Están bien diseñados El cromo es más grande Del entrenador Con brillo Bien El escudo Viene con el estadio Que también es algo importante Es un punto a favor Es algo que mucha gente demandaba Y luego después Pues los equipos Con sus Típicos recuadros ¿No? Como siempre Ponen que en fin Las colocas Etcétera La misma historia De siempre Como todos los años Seguimos pasando Los nuevos equipos Valladolid Etcétera Huesca La promoción Supergolazo Con los regalos De siempre El baloncito Y seguimos por aquí Los Top Bombers Que son Los cromos especiales Este año Que vendrían a ser Un poco pues Como es la serie oro O como ese tipo de cromos Que siempre son un poco Más especiales ¿No? Que salen un poco Más difícil O en teoría Son los que más buscamos ¿No? Los brillantes Los Top Bombers Que vienen con ese brillo En oro Goles en abundancia De todos los colores Bueno aquí Muy bien Aquí se le importan Los delanteros Los porteros Somos los rezagados Y New Era New Era Que es la nueva serie Que vemos por aquí A ver New Era Ahí se ve por ahí Un poquito New Era Que son los jóvenes jugadores Las jóvenes promesas Y que vienen cromos En versión doble Muy al estilo Tops Me recuerdan mucho Los cromos de Tops En la Champions De hace dos años Es un cromo Con dos jugadores Pero viene a la mitad Y pegas uno Y pegas el otro Algo que Podrían hacer Con los escudos De la liga Uno, dos, tres Pero no Viene el cromo completo Como el año pasado Con dos escudos Pero sin dividir Últimos fichajes Que Si no recono Son 64 Por lo que veo Si está aquí El número 64 Y se acabó Ya no hay nada más Bueno Se acabó o no Está el hueco de los chicles Como siempre La revista Jugón Y fin De la historia Así que tampoco No hay mucho que contar ¿No? New Era Los Top Bombers Y poco más Las novedades De los estadios Con los escudos Los entrenadores Que vienen con brillante Y poco más No hay hueco para más cosas La segunda división Solo se ponen los escudos No se ponen nada más No hay ni rastro De la tan demanda De la liga femenina Veremos a ver En próximos años Y veremos igual Incluso si sigue Panini Próximos años Con los cromos de la liga Que eso Es algo que Tengo pendiente Hacer un vídeo Y ya os lo digo aquí Que voy a hacer un vídeo Sobre ello Vamos a debatir Y vamos a decir Las cosas claras De lo que está pasando Con los contratos Con las licencias De los cromos De la liga Porque se están acabando De los contratos Y hay muchos rumores Y hay muchas cositas Que muchos sabéis Muchos no sabéis Y muchos preguntáis Y haremos un vídeo Comentando todo esto Pero bueno Eso en otro momento Vamos con los sobres Que bueno No creo que me salga mucha cosa En estos sobrecitos promocionales Que ya sabéis Que son sobres gratuitos Bueno Por lo menos A ver si sale un top bomber Que es lo más demandado En esta colección Bueno Empezamos Porterito Kiko Casilla Tenemos aquí A Raúl García El coruñés De Lega Raúl García Carnero Carvajal También de Ramadi Top bomber Bueno Si antes lo digo Pues mejor que mejor Benzema Veremos a ver Si Benzema En continuo del Madrid Parece que sí Tiene pinta de que sí Al final O si van a contratar Un nuevo delantero Pues igual Benzema No está No está Veremos Veremos Top bombers Benzema Es un cromo Que está bastante bien A mí me gusta bastante El diseño y tal El dorado Sí Me encaja Me encaja Y son los cromos Que seguramente Pues ya os digo Van a estar más cotizados Los top bombers Paco Alcácer De veremos también A ver si es baja En el Barcelona Aran Barrin El Getafe Y el código Del super golazo Bueno Super golazo Ya sabéis Que tenéis que juntar La palabra Para conseguir ese baloncito El bomber De todos los años Otro Paco Alcácer Ala ya tenemos un repetido Ya sabéis que Si queréis intercambiar Conmigo Me tenéis que buscar En la plataforma Cromorepes.com Usuario Papadri Y ahí me encontráis Es una división Málaga y Mallorca Dos clasicazos De primera división Roque Mesa En el Sevilla Así es riesgo Portero de Leibar Ahí está Tony Sanabria Delantero del Betis Simo Versalco Veremos A ver Están negociaciones Para marcharse Del Atlético de Madrid Dicen que se va Al Inter de Milán Esperaremos a ver Y el super golazo Seguimos Aquí no había dos suerte Otra vez Riesgo Repetido Para mi colección De porteros Ya sabéis que colecciono Porteros también Marcos Roca Del Español El Chori Domínguez Ya lo tengo repetido Ya tres o cuatro veces Madre mía El Chori Javi López Del Español Paco Alcácer Por tercera vez La maldición de Paco Alcácer Dios mío Y Alcalá Del Girona Y los últimos dos sobres Para terminar Este vídeo El escudo del Valencia Con el Estadio de Mestalla A mí me gusta mucho Este cromo Me gusta mucho Estaba muy demandado El tema de los estadios Y parece que han hecho caso Por una vez En la vida De ese panini Javi García Con el Betis Borja García Con el Girona Bonera En el Villarreal Veteranazo Bonera Del año 81 Madre mía Yo soy de 85 Así que imaginaros 39 bañazos Yago Herrerín No, que digo yo 39, 37 años Yago Herrerín Portero del Tío Bilbao Rui Rubén Blanco Portero Del Celta De Vigo Y último sobre Repetimos Con Yago Herrerín Que también va a mi colección De porteritos Paulo Oliveira El central portugués De Leibar Ben Yeder Ben Yeder Que veremos a ver Bueno Bisam Es la pronunciación perfecta Perdón Bisam Ben Yeder Veremos a ver Si continúan en Sevilla Había dudas De si continuaría o no Jero Rulli Que tiene gran competencia Con Miguel Ángel Moyán La Real Sociedad De la portería Ibi Que creo que ha fichado Madre mía ¿Dónde ha fichado? Ibi Creo que ha ido Al Valladolid Puede ser Si no ponerme en los comentarios Y Juan Aguilera Del Huesca Primer cromo En estos sobres Que me tocan Del Huesca Ahí los tenéis Huesca El recién ascendido Que veremos A ver si es capaz De mantenerse Ojalá que sí Y bueno Pues esto Es lo que hay chicos Sobres promocionales Con un Tom Bomber Que bueno Ni tan mal Ni tan mal De Karim Benzema Y hemos visto La revista Juan Hemos visto el álbum Y nada chicos Si queréis ver más cosillas Si queréis ver esta casquita Por aquí En el canal Pues ya sabéis Dejar ahí vuestros comentarios Vuestros likes Y nos vemos En siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias!